Hola, muy buenos días a todas. Estamos muy contentas de retomar nuestro ciclo de coloquios Feminismos Latinoamericanos, Artivismos y Co-Creación, que estamos desarrollando desde el mes de diciembre y que continúa con programación durante todo el mes de enero, tras un breve receso de fin de año que tuvimos. Así que, dar la bienvenida a todas las participantes, a la expositora de hoy, Valentina Montero. Voy a recordar brevemente las conferencias y las charlas que tenemos y también decir que todavía hay algunos cupos para los talleres que son con inscripción, así que los que nos están viendo por YouTube o también las que están aquí dentro del Zoom y quieren convocar a más personas para inscribirse, el mail para las inscripciones a los talleres es catering.barrida.uh.cl Catering con T-H Así que bueno, igual vamos a enviar un correo con esta información y hoy tenemos la conferencia de las posibilidades de las plataformas digitales para generar proyectos artísticos y este jueves a la misma hora, a las once y media, el taller de imágenes en red, también con Valentina Montero. La próxima semana tenemos la conferencia de Natalia Fortuny, escribir alrededor de las imágenes, fotografía, collage y tiempos superpuestos, con la expositora que es de Argentina y el jueves de la próxima semana, taller de collage fotográfico. La semana siguiente del 18 de enero tenemos la conferencia con la cineasta costarricense Paz Pábrega que se titula Formas de contar acerca del ser mujer en el audiovisual y el jueves un taller audiovisual con la misma expositora. Y para finalizar el ciclo de coloquios, tenemos la conferencia de Camila Estrella Ácratas, oficios, artes e ideas y el taller de collage y asambleas. Estas conferencias son el día martes 25 de enero tanto la conferencia como el taller y finalmente tendremos un plenario de cierre el día viernes 28 de enero de 11 y media a una, con todas. Así que eso, dejo ahora con ustedes a Caterin Barriga, quiero pedirles también por favor silenciar sus micrófonos durante la conferencia. Caterin va a hacer la presentación de Valentina, Caterin es gestora de proyectos de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística de la Universidad Austral de Chile. Bienvenidas, Caterin, te doy la palabra. Sí, gracias. Hola a todas las que están acá acompañándonos y bueno, las que nos estén viendo por YouTube ahora o en diferido. Yo solamente voy a presentar muy brevemente a Valentina para poder dar paso a la actividad más concreta. Bueno, Valentina es curadora e investigadora, es doctora por la Universidad de Barcelona en el programa de estudios avanzados en producciones artísticas en la línea de imagen digital del Departamento de Imagen y Diseño, es máster en comisariado y prácticas culturales en arte y nuevos medios, es periodista y es licenciada en estética. Actualmente es investigadora fondesis de ANIT y profesora asociada en la Universidad Finisterra, que además es directora de la plataforma de arte y medios FAM. Sus investigaciones y proyectos curatoriales han abordado los usos y apropiaciones experimentales de las ciencias y las tecnologías contemporáneas desde la creación artística. Así que como verán, Valentina tiene un currículo obviamente mucho más extenso, es muy resumido de todo lo que vi, tiene varias publicaciones también súper interesantes. Así que estamos súper contentas de tenerse aquí, Valentina, con nosotras. Y eso, dar paso a la conferencia ahora y recordarles a todas que pueden ir dejando, si quieren, mientras Valentina está hablando también, si tienen ideas, preguntas o algo así, nos pueden ir dejando escritos en el chat de aquí o en YouTube. Y nosotras, al final de la conferencia, podemos recoger todas las inquietudes y ir conversando con Valentina. Así que eso, bienvenida Valentina. Muchas gracias. Hola, muchísimas gracias Caterine y María José por la invitación. Estoy súper contenta, la verdad, de ser parte de este grupo selecto. No he podido ver todas las charlas, lamentablemente, porque el fin de año es un poco caótico, pero me voy a poner al día. Yo empecé a mirar la de Mónica Hoff, también con la que estuve trabajando hace poco, así que es muy bonito, muy interesante, muy profundo. Entonces, muy contenta de participar con todos ustedes, compartiendo en algo la experiencia de trabajo que he tenido también en torno a las prácticas y los cruces entre arte y tecnología. Si bien la charla al principio estaba planteada en términos solamente digitales, pero creo que era necesario ampliarlo un poquitito más al concepto de tecnología en su sentido más global. Lo que voy a hacer hoy es presentar una provocación un poco respecto a cuál sería el lugar para las mujeres también, o para el feminismo, dentro del avance tecnológico, tecnocientífico, lo que eso significa para los cuerpos, para las subjetividades, y de qué manera los artistas, las artistas se han apropiado de las tecnologías para poder intentar subvertir o por lo menos poner en crisis ciertas ideas que se instalan de una manera muy violenta, también entendiendo la idea de progreso tecnológico como que tuviera solamente una línea, una vía. Y como esto también, de alguna manera, va contrariamente a lo que uno imaginaría, que el progreso científico involucraría también una apertura intelectual superior, finalmente vemos como que ciertos lastres del patriarcado y del machismo se replican, se replican en los sistemas tecnológicos contemporáneos, incluso los que usamos cotidianamente. Voy a empezar a compartir un poco porque me gusta más hablar así utilizando algunas imágenes. Una pregunta hace unos años que planteamos con una amiga, me acuerdo, era si Siri podría ser feminista. Pensando ya que es curioso que esta inteligencia artificial asociada a los teléfonos móviles se nos presentó ya como un ser feminizado, es curioso eso. Cuando recién apareció Siri, me acuerdo, hace varios años atrás, una amiga tenía en España, yo viví muchos años por allá, ella tenía un iPhone, que en esa época igual era mucho más caro, más difícil tener. Entonces me acuerdo que borrachas una vez empezamos a insultar a Siri, a decir, ¿qué pasaba? Porque pensando en toda la retórica, la poética también, que está asociada a esta inteligencia artificial. Antes que diga, nada, Siri hace más que nunca, ¿no? Oye Siri, ponme algo que me guste. Esta era la parte de la publicidad que tenía incluso hasta el día de hoy Siri. Lo curioso era que cuando, en un momento de acuerdo con Martina, con una amiga, estábamos así insultando a Siri, Siri decía, solo quiero ayudar. O sea, había también una especie de programación que la convertía en un ser sumiso. Y esto me llamaba mucho la atención porque, de alguna manera, venía a representar la manera como se ha concebido la tecnología como algo que está al servicio, no de cualquiera, sino que a un servicio masculino, ¿no? O sea, pensemos incluso en la palabra robot. La palabra robot tiene su origen en una novela, en una novela polaca, y lo que quiere decir es sirviente. Entonces, ya encontramos con que estos personajes que son robot, que son estos androides que nos ayudan, estos cyber, que nos ayudan, en el fondo son seres que estaban pensados como en un lugar inferior. Y, bueno, ahí también podemos hacer la asociación, ¿cierto?, con lo que planteaba Donna Haraway, cuando ella justamente estipulaba en un texto donde hablaba del manifiesto cyber, de cómo las mujeres siempre hemos sido, en el fondo, como los sirvientes, como los robots de un otro. Robot en tanto, esto ya estoy diciendo cosas que todos ustedes dominan, ¿saben? O sea, como en tantos seres de reproducción, seres de cuidado, y quienes también están ofreciendo placer para un otro masculino. Entonces era muy curioso porque uno podría pensar que a estas alturas, siglo XXI, todas estas cuestiones ya deberían quedar un poco de lado, pero sin embargo, no sé si vieron Blade Runner 2049, bueno, no la vean, así, bueno, no sé, a mí no me gustó nada, hay una con María José que viene más del cine, podemos discutir. Y era justamente, la clave estética de la película era todo lo contrario a lo que fue la original de Ridley Scott, porque de esta estética más bien cyberpunk, que era la que nos ofrecía Blade Runner, nos encontramos con una cuestión sumamente estetizada, y donde otra vez el personaje femenino, un androide, tenía este rol súper pasivo, hipersexualizado, sumiso finalmente, que era lo que ya nosotros nos encontrábamos con las primeras imaginaciones que nos ofrecía Belle, ¿no? Cuando estaban pensando en esta idea de la telefonista, y luego una especie de robot androide, que también sería una mujer, en este caso una niña, que está sirviendo a otros. Entonces esto me parece, son claves que me parecen súper interesantes, y que las podemos revisar en la historia de los imaginarios populares, a través del cine. O sea, pensemos nuevamente en películas como, por ejemplo, Metrópolis de Fritz Lang, donde el personaje, este androide malvado, en el fondo es la figura apropiada de los femeninos, de este femenino que iba a ser salvador, porque estaba en el fondo, se convirtió en la película, ¿no? Porque nada más que estoy hablando ahí de más. Bueno, la película se trataba de esta sociedad hipersegmentada, donde estaba a punto de ocurrir una revolución guiada por una mujer, que era la que estaba llamando a la solidaridad del mundo obrero. Entonces la manera de contrarrestar esa fuerza solidaria, femenina, vinculada al mundo obrero, era contrarrestada con la creación de este androide que suplantaba a esta mujer. Entonces otra vez está esta figura de lo femenino como algo también peligroso. O, por ejemplo, en Hair, no sé si vieron esta película también de Spike Jonze, otra vez la inteligencia artificial del móvil es femenina, es complaciente, al punto de que enamora, así literalmente, al usuario, pero en el fondo lo estaba haciendo con todos, pero luego es sancionada también como la moraleja de la película porque en el fondo es casi una prostituta. Entonces es interesante como estas mediaciones tecnológicas lo que están haciendo es repetir los patrones que ya estaban antes. Podemos seguir con un montón de películas que a mí me parece súper alucinante hacer esa revisión de ese repertorio, ¿no? Ex Machina, lo mismo. Esta inteligencia artificial que luego tiene esta función de complacencia, pero finalmente es capaz también luego de emanciparse. Lo mismo en Westworld. Es exactamente el mismo patrón que se va repitiendo donde está esta figura femenina, inicialmente pasiva, pero con esa potencialidad. Entonces estas películas como que estuvieran advirtiendo, cuidado porque se pueden ir de las manos, cuidado porque se pueden finalmente ofrecer una posición que sea incluso destructiva para el propio sistema. Eso me parece igual súper interesante pensando en que siempre se vio la relación entre tecnología y cultura como la idea de que la tecnología es algo que estaba al servicio de algo pasivo. Así igual es como se vio de manera pasiva el rol de la mujer y el rol de la mujer en la tecnología. O sea, generalmente, no sé ustedes, pero enseguida tendrán, pero por lo menos en mi generación cuando yo era niña, la calculadora se la regalaban a mi hermano y a mí me regalaban las muñecas. O sea, después era así con el computador y ese tipo de cosas. O sea, yo me acuerdo años pidiendo un trencito, años pidiendo un trencito con rieles y nunca me escucharon. O sea, como que hay una especie de condicionamiento a que el mundo tecnológico es de creación masculina mientras que las mujeres solamente harán uso de eso. Entonces, por eso este vínculo extraño entre esta mujer androide que puede perturbar a la sociedad es súper interesante y más o menos de aquí me gustaría arrancar en el fondo esta revisión. Porque si nosotros hacemos un trabajo historiográfico, vamos a darnos cuenta de que ese supuesto de distancia entre las atribuciones a lo femenino o a lo masculino en torno a la tecnología se pueden desmontar muy fácilmente. De hecho, no sé si conoces la historia de Ada Lovelace o Ada Byron, que fue una mujer que era, bueno, era la hija de Lord Byron, conocida así, su padre no se portó muy bien, entonces la madre la crió alejada del padre lo más posible, no solamente del padre físicamente, sino que incluso de los intereses del padre que estaban vinculados a la literatura y al mundo artístico. Y como la chica esta era muy ágil y muy inquieta intelectualmente, ella, su madre, exacerbó más bien el cultivar las ciencias. Y es así como Ada Byron se convirtió en una políglota matemática increíble que trabajó junto con Babbage, un inventor que estaba observando el telar de Jacquard, que era cómo funcionaba la máquina de telar, y dándose cuenta de que esa manera de programar el telar podía servirle a él para hacer una máquina que calculara. Es decir, dicho en términos simples, sería como un primer computador, pero análogo. Para poder perfeccionar esta máquina, él le pide a su asistente, que era Ada Lovelace, que traduzca un texto de un matemático italiano. Y ella lo traduce, pero no solo lo traduce, sino que agrega unas notas que permitían perfeccionar más aún las fórmulas para hacer que la máquina funcionara de manera mucho más eficiente. Es decir, lo que estaba haciendo Ada Lovelace era crear el primer programa informático. O sea, mucho antes de que se inventara la computadora electrónica. O sea, ella estaba pensando en ese cálculo matemático. Entonces, esto ya nos da cuenta de cómo hay un tema muy fuerte respecto a cómo la historia nos ha contado el desarrollo tecnológico, omitiendo siempre el rol que han tenido las mujeres en esta tarea. Asimismo, en otras áreas, por ejemplo, a mí me encanta el caso de Lloyd Fuller. Lloyd Fuller era una bailarina y coreógrafa. Y ella, en la época más o menos de Isadora Duncan. ¿Se acuerdan de lo que había hecho Isadora Duncan? Que era un poco desprenderse de la rigidez del traje de bailarina, del tutú, del corsé, del pelo tomado, de la zapatilla. Todas esas que en el fondo son como tecnologías del cuerpo, finalmente, de constricción del cuerpo, lo que hace Isadora Duncan es liberarse de eso, bailar descalza, con su pelo suelto, dejando que el propio movimiento guíe de una manera improvisada esta danza. Y lo que hace Lloyd Fuller, en vez de desprenderse de cualquier aparato, o de cualquier artilugio tecnológico, en el sentido amplio del término, lo que ella hace es poner unas varillas en su traje, permitiendo que la danza, en el fondo, genere unas ondas que terminaban haciendo estas imágenes muy bonitas de sus coreografías. Pero a ella no le bastaba eso. Y acá viene un punto bien interesante que no fue, por lo menos en mi época de formación universitaria, jamás se me mencionó, y que es como ella empezó a experimentar tecnológicamente con geles y con sales radioactivas. Incluso estuvo trabajando con Bell, estuvo trabajando incluso con Marie Curie, para así conseguir estas imágenes como coloreadas, que eran las que se iban proyectando a través de unos geles. Ella llegó a patentar más de 1.300 colores. O sea, tenían su firma. Pero claro, como ella estaba vinculada a la industria del espectáculo, nunca fue observada ni por el campo del arte, en términos más tradicionales, pero tampoco por el campo de la ciencia, ni tampoco por el de la tecnología. Entonces, se trata de una serie de artistas que van quedando como una especie de margen, como seres sin pasaporte, como sin ciudadanía, como lo llamaba, por ejemplo, Francis Picavia, una pareja de Picavia, cuando hablaba, por ejemplo, de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp no es solo, Marcel Duchamp no es solamente el lubrinario, no es solamente los readymates. Marcel Duchamp también estaba trabajando, por ejemplo, con aparatos que él hackeaba, así como un tocadisco, al que le ponía una esfera con una pintura, el rotorrelieve, que generaba ilusiones ópticas. Cuando él presenta eso en una feria de ciencias, porque al principio se lo presentó a sus amigos artistas y no lo pescaban mucho, y luego lo presentan en una feria de ciencias, tampoco lo pescaban mucho, porque en la feria de ciencias, en un parque popular en Francia, estaban esperando el cortapapas, o sea, el pelapapas, las cosas que tuvieron una utilidad práctica específica. Entonces, Francisco y Cavia decía que a ella le conmovía esa vocación de Duchamp, pero que era muy curioso que sus trabajos parecían no tener ciudadanía. O sea, ¿dónde los ubico? No son cuestiones estéticas, claramente no son tampoco tecnológicas, están en ese espacio intermedio, como una especie de híbrido. Así también han habido otras, por ejemplo, con Mary Elizabeth Hall of Greenwald, que entre 1916 y 1934 desarrolla el Saravet, que era un instrumento, como una especie de piano, pianola, que generaba también color y sonido. O sea, estaba adelantándose casi a la práctica del BJ, porque ella buscaba además una relación entre lo musical y lo visual, de una manera, o sea, no arbitraria, sino que hubiera una relación. Bueno, es muy curiosa su historia, porque vemos cómo ella, muy atenta, iba patentando cada una de las piezas de este instrumento, que fue desarrollando en todos estos años, hasta que la General Electric le plagió uno de los dispositivos para ser usado en espectáculos teatrales. Ella lo demandó, porque además tenía las patentes, pero el juez desestimó su demanda por considerar que una mujer no iba a ser tan inteligente como para hacer algo como eso. O sea, nos encontramos nuevamente como el sesgo misógino es también culpable de ir dejando afuera, de ir marginando la participación de las mujeres en el desarrollo tecnológico. Cuando ya se inventa la computadora, por ejemplo, que es la que conocía como la primera computadora de 1946, la EMEA, es interesante porque generalmente en las fotografías que aparecían entonces, muchas pensaban que las mujeres que estaban ahí eran casi como las modelos, las que estaban mostrando cómo funcionaba el aparato, pero en realidad se trataba de las programadoras, o sea, fueron casi todas las mujeres las que estaban trabajando en la programación de estos primeros aparatos. Y así nosotros tenemos una larga lista, o sea, podríamos estar aquí, necesitaríamos quizás muchas sesiones para hablar de todas las importantes contribuciones concretas que hicieron mujeres en el desarrollo de la informática. El caso de Rosa Peter, por ejemplo, que fue una de las, que creó uno de los primeros programas para un computador para el IBM, y así hay una larga lista. Pero así como hay una larga lista que podríamos usar para reivindicar el rol de las mujeres en el desarrollo tecnocientífico, también tenemos que hacer el ejercicio de observar que la historia también que se nos cuenta del desarrollo tecnológico es contado desde una manera muy parcial, no solamente dejando de lado a las mujeres, sino que también dejando de lado otras motivaciones, porque generalmente el ENIAC, por ejemplo, fue un computador que se hizo como un encargo del departamento de balística del Estado, ¿no? Entonces siempre se ha asociado como que el desarrollo tecnológico es algo que se nos dice muy fuerte, está asociado a la guerra, está asociado a la industria armamentista, es algo que se nos instala, ¿no? Pero sin embargo nosotros podemos encontrarnos con ejemplos como el de Conrad Suse, que fue alguien que inventó también un computador en 1941, pero lo hizo en su casa, lo hizo con la ayuda de sus amigos, así incluso consiguiéndose materiales descartables de desecho que en vez de las tarjetas perforadas, él empezó a utilizar, por ejemplo, cintas de película, que eran las películas descartadas que le pasaba a la industria ACFA, que es donde trabajaba su padre. Entonces, ya contra toda esta idea de millones de dólares invertidos en crear una máquina para la guerra, con esos fines nos encontramos con otra cosa, que se trata de alguien que en su casa, por una motivación estrictamente científica, por una motivación de cómo podemos generar una máquina que contribuya a la humanidad, nos encontramos con esta posibilidad de hacerlo desde otra perspectiva, desde otro paradigma que no es solamente armamentista o que no está vinculado solamente a grandes capitales. Bueno, también respecto a la historia de las mujeres está el caso de Bledshake Project, que es donde estaba trabajando Alain Touraine, que es otro personaje súper importante también homosexual, que también quedó por mucho tiempo marginado de la historia y que me estaba además adelantando una serie de cuestiones en torno a la inteligencia artificial. A mí, particularmente, lo que me interesa de este cruce con la tecnología no es tanto el desarrollo tecnológico hiper sofisticado, sino más bien justamente esas posibilidades de apropiación de lo tecnológico desde una perspectiva que sea emancipadora. Y siempre, por ejemplo, las clases de artes mediales a mí me gusta compararlo con esta escena del mago de Oz. ¿Se acuerdan del mago de Oz? Dorothy tenía que volver a su tierra, no sabía cómo y le dijeron que había un mago que podía hacerlo. Y esto es lo que ellos veían cuando se encaminaban hacia Oz, muy confiados, muy esperanzados y se encontraron con esta imagen tremenda, apabullante del mago de Oz. Hasta que se dan cuenta que en realidad era un hombrecito que estaba detrás de la cortina y que estaba operando una serie de maquinarias, de tecnología. Entonces, muy bonita, a mí me gusta mucho esta imagen como es de Dorothy como exigiéndole a este tipo que, bueno, que es transparente en el fondo lo que está ocurriendo a nivel tecnológico. O sea, no era magia, era tecnología. Esto me parece súper interesante porque de alguna manera para mí grafica muy bien cuál sería una de las, del valor que va a tener la apropiación tecnológica desde el campo artístico. O sea, o por lo menos la que a mí me interesa, porque claro, en arte y tecnología nos vamos a encontrar con muchos artistas, artífices que están haciendo nuestros juegos de espectros a lo mago de Oz, pero me interesa quienes están mirando detrás de la cortina. O sea, quienes están tratando de ver qué es lo que ocurre detrás del efecto y qué es lo que eso podría significar en términos también creativos, pero también en términos políticos. Para explicarles un poquito esto, les cuento, por ejemplo, el trabajo de un artista brasileño que se llama Fernando Ravelo. Él estuvo trabajando por mucho tiempo en favelas haciendo talleres de tecnología para niños y él observó que la apropiación tecnológica no es algo solamente de los artistas, por supuesto, sino que de las propias personas que tienen menos posibilidades adquisitivas y que, por ejemplo, en las favelas en Brasil, como en los campamentos acá en Chile, en las villas, mucha gente se cuelga de la luz, del tendido eléctrico. Entonces, se dio cuenta que, por ejemplo, para poder amplificar la señal eléctrica, muchos utilizaban estas virutillas que se utilizan para la loza porque, de alguna manera, amplifican la señal eléctrica. Entonces, él lo que crea es, después, y yo lo invité para el año 2009 para una bienal que hicimos en Santiago que se llamaba Resistencia y que justamente planteaba este tema de la apropiación tecnológica y las posibilidades de resistencia política que implica el trabajo artístico que observa críticamente el desarrollo tecnológico, ahí creó esta instalación que consistía en una sala en la que uno entraba y veía unos cables colgando y de cada punta del cable había una de estas esponjillas metálicas. Uno, si tocaba las dos esponjas, generaba una reacción que era activar una tecla del teclado que estaba ahí abierto, o sea, como era como una especie de hackeo de este teclado que lo que hacía era permitir comprender cuáles son las operaciones básicas a nivel informático, las operaciones básicas de cero y uno. Cada vez que uno entonces usando su cuerpo, el cuerpo de uno como conductor, activaba en el fondo una de estas teclas, se disparaba una imagen que mostraba operaciones análogas incluso de abierto y cerrado, o sea, por ejemplo, abrir o cerrar una cerradura, prender o apagar el gas, etcétera. Esto para mí fue fundamental, este tipo de trabajo, porque daba cuenta de la posibilidad crítica que plantea el trabajo artístico cuando asume lo tecnológico, haciendo lo que Flusser, Willen Flusser, hablaría como de descajanegrizar en el fondo la tecnología, o sea, mostrar las entrañas y con esto evitar esa relación fetichista que tenemos con el objeto tecnológico. Y cuando digo una relación fetichista lo digo en términos psicoanalíticos, esta idea del fetiche como algo sagrado, que deseo, pero a lo cual le temo, que me provoca una obsesión, pero por otro lado también un temor porque no sé cómo funciona. Entonces justamente acá lo que se trataba era de acercar la tecnología, mostrar que cualquiera puede apropiarse de ella si es que la logramos entender. Y aquí, por ejemplo, hay una serie de artistas que han trabajado en esta línea, Christian Ollarsun, por ejemplo, un artista digital chileno, o sea, que ha trabajado en estos medios, él después de trabajar por mucho tiempo utilizando computadoras y utilizando software como el Flash, en un momento se dio cuenta y dijo, pero estoy en el fondo siendo esclavo del software, porque cada año tengo que actualizarlo, tengo que comprarlo, tengo que piratearlo, o sea, soy esclavo finalmente de una industria. Entonces él decide hacer una especie de freno y empieza él mismo a programar su propio software, o sea, empezar a tener dominio y control de su propio trabajo de desarrollo. Y luego esto lo extrema incluso a operaciones más análogas, generando, por ejemplo, un sistema muy sencillo que cualquiera podría hacer para hacer que este tamborcito en el fondo haga el tutumpá. O sea, era como un gesto que además evocaba a una cierta ritualidad, así como lo básico, lo básico que hace el hombre para comunicarse, así como un ejercicio de percutivo. Y en fin, así como vemos toda esta línea vinculada al desarrollo de las computadoras, en el trabajo artístico latinoamericano también nosotros nos encontramos con una serie de artistas que yo hace pocos años realmente las conocía, hace no más de 15 años. El caso, por ejemplo, de Felisa Burstin de Colombia, quien empieza a trabajar con escultura, pero escultura robótica y utilizando para ello chatarra, puros elementos de descarte, que me parecía también súper interesante. En una entrevista a ella le preguntaban ¿cómo podría usted clasificarse dentro del arte actual? Porque también está el problema de los artistas que generalmente trabajan con tecnología son mirados como en un lugar medio periférico. Yo creo que mi trabajo actualmente está dentro de lo que podríamos llamar un romanticismo motorizado. Les recomiendo investigar sobre esta artista porque era absolutamente genial. Ella empezó trabajando con latas descartadas de Nescafé y con eso armaba esculturas. Luego le empieza a poner motores y con eso genera una serie de trabajos que a mí me encantan porque ya en esa época ya tenía una conciencia feminista desde un lugar bastante lúdico, irónico, que parodiaba también todos los prejuicios asociados a los estereotipos con los que el machismo caricaturizaba a la mujer. entonces estas máquinas estas especies de esculturas similares a las que haría en Suiza, en Francia, Tinguely, por ejemplo, estas máquinas inútiles, ella les pone de título las histéricas porque tenían un movimiento así extraño, ¿no? Y eso era súper bonito porque hablaba también de poner en tela de juicio este fanatismo que tenemos por la máquina, generando completamente absurdo, completamente aleatorio. Ella también empieza a crear en 1970 las mini máquinas que era también a partir de máquinas industriales pero desechadas, empieza a trabajarlas, crea estas pequeñas esculturas que tenían también estos movimientos muy pequeños, muy nerviosos, y también hace estas camas que son unos catres que ella también les pone unos motores y se empiezan a mover de una manera muy extraña tras estos mantos, ¿no? Era muy gracioso porque obviamente había una alusión que podía sonar muy como sexual también tras esto y justamente eso era una de las cosas que a ella le interesaba, de hecho Marta Trava, una crítica colombiana, ella se refería así como motor vibrando, paño deslizándose sobre la cama como un estandarte en vivo sexual, patriótico, erótico, la suma de estos factores dio mejor que piezas escultóricas elementos para presentar un espectáculo, experiencia liberadora, bien podría ilustrar el gran tema de nuestro tiempo, eros y civilización. A mí me encanta este acercamiento que no es tan frío respecto a la idea de la máquina, pensando casi la máquina, comparándola casi como la veían en su momento los surrealistas, veían la máquina también como con un con una fuerza libidinal muy fuerte, con un eros, y no simplemente como algo destinado solamente a la guerra o a la industria. Otro de sus trabajos muy bonitos que era una especie de ópera que iba a ser la baila mecánica, y que ya en esa época ya estaba usando un lenguaje, o sea, de alguna manera desafiando las normas lingüísticas, no era el baile mecánico, era la baila mecánica, ya estaba apropiándose de eso, con estos personajes construidos a partir de varillas de hierro, motores desechados, y acompañados además de una pieza musical compuesta por una amiga de ella. Otra artista también interesante en América Latina, y que también muy poco mencionada, recién ha sido relevado su trabajo el año antepasado, cuando se le hizo una exposición en Argentina, es Teresa Burga, quien empieza a trabajar esta relación entre informática, cibernética, representación e identidad, e identidad no solamente femenina, sino que también desde un punto de vista racial. Entonces ella, por ejemplo, les voy a mostrar aquí antes, ella hace estos autorretratos, estructuras, que son informes con todas las medidas de su rostro, pero también a partir de exámenes médicos, el latido de su corazón, el electrocardiograma, o sea, se estaba adelantando, pero muchísimas décadas, a la manera como hoy nosotros expresamos nuestra identidad día a día, cuando estamos metidos en un sistema digital sin escapatoria, ¿no? O sea, nosotros tenemos un número, nuestro número de identidad está asociado a una serie de datos, nuestro número telefónico también, con las aplicaciones que usamos hoy día para el ciclo menstrual y quisellosa, está todo de alguna manera nos hemos convertido en nuestra identidad, está atravesada por una estratificación de datos muy minuciosos, y ella ya lo estaba observando de una manera muy elocuente en la década del 70, donde también había una reflexión en torno a ciertos prejuicios raciales, a esos estereotipos que sobre todo en los países latinoamericanos sabemos son muy elocuentes porque la relación también entre raza y clase va muy de la mano, Esthera, por ejemplo, me encanta la invitación que ella hizo para su exposición, entonces estamos hablando acá de una apropiación de lo tecnológico y no simplemente la exaltación de la máquina porque sí, en América Latina y es una investigación que por supuesto todavía está abierta porque aún hay mucha información que relevar, o sea, en 1971 Valdemar Cordeiro crea una exposición que se llamaba Arteónica y que justamente daba cuenta de artistas en este caso de Brasil que hacían esta unión entre la tecnología informática y lo estético. Lo interesante es que muchos artistas ya están pensando desde América Latina desde un lugar que no solamente estético en un sentido estricto sino que también están hablando desde un lugar político. En México también Manuel Felguérez empieza a trabajar con computadoras y empieza a trabajar ya con una idea muy primaria de inteligencia artificial haciendo que la máquina aprenda los patrones de sus pinturas de sus pinturas análogas para que después la máquina pueda replicar de alguna forma ese aprendizaje generando sus propias obras. Lo interesante es que junto con esa investigación que él está haciendo también hay una reflexión filosófica al respecto que él condensa en un libro que llamó La máquina estética que si lo googlean por ahí lo van a encontrar muy fácilmente. Y de aquí nos saltamos a lo que sucede con internet hacia los años 90 cuando ya empieza la idea de Enred será muy interesante porque la aparición de internet generó una expectativa mayor en todos o sea como que se observó al principio internet como una especie de nueva tierra liberada donde justamente los prejuicios de clase de raza de género quedaban de alguna manera atrás era una nueva oportunidad no sé cómo habrá sido la experiencia para ustedes pero yo misma me acuerdo que en el año 96 estudiaba en la universidad entonces me metía al laboratorio de computación de la católica y estaba hasta las 5 de la mañana con los ojos inyectados en sangre chateando pero no con mi nombre sino que con un nickname ¿se acuerdan? que funcionaba así donde uno podía hacer cualquier cosa donde justamente las descalificaciones a veces por ser mujer y estar metidas en un ambiente tecnológico podían quedar fuera y me acuerdo que yo chateaba así con un enferma y tenía amigos que después los conocí algunos de ellos de 14 años uno que vivía en La Pintana y que era un hacker así impresionante y otro que vivía en Las Condes y éramos todos amigos o sea como que esas cuestiones que eran absolutamente improbables empezaban a ocurrir en internet y dentro de esa misma lógica de liberación y de pensar también que la internet podía ser un espacio de intercambio de conocimiento estaba toda esta idea de la inteligencia colectiva después con las fake news y con todo esto que ocurre ahora yo digo casi como la estupidez colectiva hoy día ¿no? o sea fracasamos no funcionó bueno más o menos con todo este este ímpetu que había de emancipación a través de lo tecnológico también los artistas empiezan a apropiarse de ello porque venía era como una tercera oportunidad para las ideas de vanguardia ¿por qué digo tercera? porque la primera vino quizás en inicio del siglo XX cuando los artistas dejan de hacer obras pensadas para la alta burguesía para la aristocracia o para la iglesia y empiezan a hacer obras que son provocaciones y que no buscan ser fetiches o que no buscan ser mercancías para un coleccionista sino que justamente lo que estaban buscando era de alguna manera desestabilizar la institución del arte porque Duchamp lo que estaba haciendo con su urinario volviendo a él que además se dice que no fue la idea de Duchamp sino que de Elsa von Freyta Gloring Goven que era una varonesa que le habría regalado a Duchamp el urinario con el nombre de la fuente y él lo manda a una lo manda a la sociedad de pintores y escultores de la cual él era del directorio pero con otro nombre lo que estaba haciendo Duchamp no era intentar meter el objeto cotidiano en el mundo del arte ese yo creo que es un error conceptual como se ha enseñado siempre lo que estaba haciendo Duchamp era tirar una bomba a la institución del arte porque el gran objetivo de las vanguardias era derrumbar la frontera entre arte y vida entonces al final ¿qué pasa con el urinario? lo vemos en una cajita de cristal al día de hoy o sea todo lo contrario a lo que Duchamp o por lo menos el espíritu dadaísta de ese tiempo buscaba y así pasó con todo o sea como que todo finalmente terminó metiéndose en la institución cerrándose viéndose nuevamente como si se retagara del objeto aurático benjaminiano bajo la lógica benjaminiana el objeto aurático que tiene un valor de cambio también un valor simbólico y sagrado entonces claro esa fue las vanguardias de alguna manera en ese sentido Fernando Subirats por ejemplo habla del fracaso de las vanguardias en ese sentido y hay una segunda oportunidad de esta idea de vanguardia en los años 60 con las acciones de arte con el objeto efímero que era otra oportunidad pero ¿qué pasó? las acciones de arte terminaron siendo fotografiadas y se vende la foto muy cara y eso es lo que vemos en los museos o sea como que vuelve todo este ímpetu transgresor termina siendo domesticado dentro del cubo blanco del museo de la galería entonces internet venía a ser una tercera oportunidad para mi gusto porque lo que estaba haciendo era abriendo a que la experiencia artística estética vinculada a la tecnología y las ciencias pudiera ser para cualquiera que ya no tenías que ser amiga del curador o vivir en los países en las capitales para poder tener una obra importante y dentro de esa dentro de ese espíritu de vanguardia también fue interesante lo que sucedió con el feminismo el feminismo también se apropia de este terreno de este terreno nuevo de este nuevo espacio de conquistar que era la internet y empieza a plantear cuestiones bien interesantes o sea acá les recomiendo por ejemplo el libro de Sadi Plants ceros y unos donde justamente ella habla de esta relación entre lo digital como algo que sería profundamente femenino en el sentido de entender la matriz digital como casi como una matriz femenina asimismo también Donna Haraway ya en 1983 ella empezaba a hablar sobre el manifiesto Cyborg donde justamente veía en la tecnología y en las posibilidades de extensión protésica una oportunidad de replantear los géneros en general y justamente hacer ese ya terminar con esa distinción no solamente de géneros sino que incluso dentro de lo que el humanismo se encargó de instalar como una verdad absoluta que es la supremacía de lo humano pero acá ya sabemos lo que pasó con esa supremacía de lo humano que se vincula muy bien a lo que se acuerdan en la granja de los animales de Orwell cuando se decían todos los animales de la granja son iguales pero hay unos que son más iguales que otros pasó lo mismo con lo humano todos los seres humanos somos libres o buenos pero hay unos que son más humanos que otros cuáles son más humanos que otros los que son más racionales los que están más vinculados a un tipo de pensamiento lógico que es el pensamiento que finalmente se impone desde occidente y particularmente desde tres capitales en Europa porque ni siquiera es toda Europa cuando hablamos de pensamiento eurocéntrico no es toda Europa son ciertos momentos que están asociados también desde Descartes en adelante como esta lógica que finalmente es donde nunca el sujeto que está pensando no sé Descartes o después Kant nunca está preguntándose quién es él sino que él se está situando como el lugar de la neutralidad y todo lo demás es visto como lo otro lo otro está en una escala inferior por supuesto entonces las posibilidades tecnológicas de estos nuevos campos de experimentación parecían augurar un lugar de emancipación también en términos de liberación del género ya no solamente de una apuesta de un feminismo más clásico de buscando igualdad de derechos sino que también de destrucción de estos binarismos de estos binarismos entre géneros así surgieron también una serie de colectivos artísticos por ejemplo el colectivo BNS Matrix Venus Matrix esa era más o menos como se pronunciaba que hacían una serie de piezas para internet piezas interactivas en red donde estaban planteando este tipo de cuestiones que además ellas llevaban incluso al espacio físico a través de carteles es un trabajo interesantísimo pensamos del año 91 ya son 30 años 30 años de esto que a mí me parece que empieza recién el año pasado a activarse otra vez desde este mismo lugar es interesante lo que sucedió con la pandemia tenemos trabajos también hechos con CD-ROM donde se hablaba justamente de esta idea de fragmentación del cuerpo de estas posibilidades de pensar la relación entre lo orgánico y lo tecnológico este trabajo hecho en CD-ROM había un montón de trabajos de CD-ROM hechos por mujeres que estaban justamente planteando este tipo de cuestiones y una de las de las gracias también que tenía esta época del net art era la idea de colaboración o sea donde también el trabajo artístico no era solamente el trabajo autoral o sea por eso yo digo que el net art tenía un sesgo feminista aunque no solamente fuera hecho por mujeres porque estaba desbaratando la idea del genio porque solamente se podía hacer una obra si había una participación colectiva entonces hay trabajos por ejemplo como este que había propuesto Douglas Davis que era ahora nos parece muy ingenuo porque ya hemos avanzado mucho pero se trataba de hacer esta oración colaborativa como una especie de escribir un gran cuento entre todos cualquiera que entrara a esa página podía escribir una línea que hoy día nos parece ingenuo digo porque tenemos el Google Docs o sea ya esto se puede hacer ya podríamos si quisiéramos entre todos escribir un texto en conjunto pero estaban aquí ya sembrándose esas ideas de participación o por ejemplo este trabajo de Ken Goldberg y Joseph Santa Romana Telegarden que consistía en un este brazo robótico sobre este terrario el jardincito y que permitía que varios usuarios había un límite por supuesto pudieran hacerse cargo de una plantita en particular dentro de este jardín entonces yo por ejemplo podía tener una de estas plantitas y remotamente cada día operaba entraba a la aplicación a la página en realidad con mi password y mi login y podía regar esa planta o ponerle ciertos nutrientes y lo interesante era que generaba también un intercambio entre los usuarios porque alguien decía oye mira mi plantita está muy las hojas muy amarillas que le faltará le falta nitrógeno no sé qué este proyecto duró un montón de tiempo y ya planteaba esta idea del NETAR como un espacio de colaboración otra de las líneas que tenía el NETAR era desafiar la homogeneidad que muy rápidamente empieza a tener la interfaz en internet o sea se acuerdan ustedes que era en los años 90 había como plantillas para hacer páginas web bueno ahora todavía no existen pero eran como muy eran todas muy estandarizadas bueno me acuerdo yo cuando empecé a hacer páginas web yo lo hacía con notepad o sea ni siquiera tenía una aplicación para eso era como escribir código pero luego ya cuando se empiezan a estandarizar estas maneras de consumo se vuelve todo muy homogéneo y lo que empiezan a hacer los artistas es a desafiar el concepto de interfaz entonces por ejemplo hacer este trabajo por ejemplo de Alex Schulgin hacer formularios que sean extraños que te lleven a lugares indeterminados o el trabajo también de esta pareja de Jody hombre y mujer quienes empiezan a experimentar con estas interfaces empiezan a trabajar con la idea del glitch del error donde tú linkeas una página por ejemplo y te lleva te abre un montón de ventanitas y terminabas colapsando el computador y terminabas tenías que apagar el computador o sea como que en el fondo a generar la idea también de disturbio de disrupción dentro del internet o también en el caso por ejemplo de Headbunting un artista inglés quien empieza a trabajar haciendo también estas páginas sin un menú explícito claro y que te permitían subir video poemas o sea como ir creando lo que sería lo que podríamos llamar hoy día como un libro de artistas y en el fondo era como una página web de artistas y así por ejemplo Olya Lialina una artista rusa ella empieza a llevar ella venía del mundo del cine y empieza a trasladar la idea de una película narrativa pero con las posibilidades que daba el lenguaje hipertextual o sea donde pudiera saltar a distintos lugares lo que sería hoy día como el documental creativo en internet y era muy interesante porque si bien la internet se propagó muy rápidamente en todo el mundo había un problema de banda de conexión entonces era muy interesante porque eso obliga a la artista a trabajar por ejemplo con baja resolución a utilizar los recursos de una manera creativa o sea los pocos recursos pero de una manera creativa pero que además era significante es muy interesante porque cuando uno navegaba por esta página había un tiempo había un tiempo que era parte también de la obra de hecho Oli Alialina hace un par de años atrás hizo una gran exposición en la que recreó alguna de estas obras o sea la puso de nuevo pero ya no era lo mismo porque pasaba muy rápido entonces ya no ya no te otorgaba esa temporalidad que era también poética también estaba hablando de un estado emotivo que estaba vinculado justamente al tema que ella planteaba de hecho ese es uno de los puntos interesantes o sea no por supuesto no todos los artistas pero al menos los que a mí me interesan los que trabajan con esta frontera entre lo tecnológico y lo científico es que no es simplemente utilizar un medio para hacer las cosas de una manera más espectacular sino que hacer una pregunta constante sobre los medios entonces por ejemplo un trabajo muy sencillo que ella tiene o sea muy sencillo digo porque en apariencia es sencillo Summer donde ella aparece balanceándose en un columpio pero resulta que cada uno de los frames del movimiento del columpio está alojado en un servidor diferente entonces si uno entra a esta página por ejemplo vas a ver que va cambiando la barrita de arriba donde va la dirección va cambiando entonces el movimiento del columpio estará dando cuenta de tu velocidad de conexión entonces ese tipo de cuestiones son interesantes porque hay una reflexión sobre el medio mismo y sobre las posibilidades creativas que incluso la precariedad puede estar otorgando en esta línea de trabajos en net art también surge el movimiento subrosa de faith building donde justamente invita a una serie de artistas a hacer trabajos donde ya no solamente se esté pensando desde la internet sino que también se esté pensando desde una perspectiva biotecnológica también como esto atraviesa también al cuerpo desde pensando como como y esto después años después lo estará planteando Beatriz Preciado por ejemplo con Testo Yonqui cuando hablará de cómo la la sociedad patriarcal no solamente se ha encargado de generar estas condiciones de sumisión para las mujeres en términos simbólicos sino que incluso farmacológicos nosotros nosotros desde niñas estamos llenándonos de ciertas hormonas pero sin embargo lo que planteaba por ejemplo Beatriz Preciado no podemos comprar ir a comprar testosterona por ejemplo o sea como que hay una hay una especie de entrega de nuestra biología a un mandato que finalmente es muy estructurado entonces este tipo de cuestiones son las que se estaban planteando ya en esos años y también había una crítica o sea dentro de todo el furor que significaba que significaba la internet como esta tierra liberada a la que me refería antes ya el feminismo por ejemplo la postura feminista de Cornelia Solfrank era muy aguda porque ella ya se daba cuenta de que esto era también un poco una idea bonita pero que no era tan real ¿cómo lo hace ella? ella crea para un concurso de NetArt que tenía lugar en Alemania ella crea la Female Extension que era un generador de obras de NetArt pero que estaban que no solamente creaban obras de NetArt sino que además creaban nombres de autoras de esas piezas entonces ella decide mandar el concurso ya no me acuerdo cuánto eran más de 100 piezas de NetArt por distintas autoras que firmaban bueno no ganó ninguna mujer en ese concurso obviamente que ganó un hombre entonces lo que quería de alguna manera plantearía cómo nuevamente se repetía en el momento que se institucionalizan esas prácticas finalmente se despotencian porque vuelve el viejo mandato vuelve como una especie de inercia la vieja estructura que beneficia solamente al autor al gran artista que tiene renombre esto me pareció brillante de parte de Cornelia Solfrán quien crea entonces el All Boys Network que era en una serie justamente una página en la que hacían una serie de críticas justamente a toda esta supuesta emancipación que no era tal porque seguíamos con este lastre masculino ella interesante la definición que da además de ciberfeminismo dice el ciberfeminismo no es sólo una estrategia retórica sino también un método político se necesita un nuevo concepto de la política los métodos de décadas anteriores ya no funcionan un concepto ampliado de la política de contener la posibilidad de la paradoja y la utopía y debería ser capaz de argumentar desde distintas perspectivas al mismo tiempo debería ser una concepción de la política que simule la política mientras la ejerce al mismo tiempo con este concepto de la política una vez más nos acercamos al arte Cornelia Solfrank en esta Net Art Generator que había hecho una de sus obras también muy interesante y que también nos sirve como para entender esta idea de paradoja de parodia que es propia de las prácticas artísticas feministas o por lo menos de las que más me interesan en este Net Art Generator era una página web en la que tú podías antes de Google Image antes de que existiera esa página mucho antes ella había hecho esta página donde tú podías poner algunos conceptos y había un motor que ella había programado que buscaba en la red imágenes y luego hacía una especie de mezcla superposición de esas imágenes bueno una de las imágenes resultantes de alguien que participó en esta exposición fueron estas flores que son las flores que no sé si les suenan estas flores son similares a uno de los trabajos de Andy Warhol que son exactamente estas flores en realidad que él tomó de una revista de jardinería de una foto en particular hecha por una fotógrafa y que luego él replicó con serigrafía ad infinitum bueno la historia paradójica es que Andy Warhol se apropia de esta fotografía de esta fotógrafa la fotógrafa reclama el derecho de imagen y por supuesto la industria Warhol era muy fuerte y ella no tuvo éxito porque lo argumentaron de esta idea de que era otra cosa bueno lo paradójico de todo esto es que cuando Cornelia Solfrank hace esta obra de las flowers basada en su Net Generator ¿quién llegó a golpear la puerta de reclamar derechos? la fundación Warhol a reclamar derechos de autoría de las flores entonces lo que encontró lo mejor que encontró que eran estas flores más o menos la idea brillante de Cornelia Solfrank fue convertir eso en obra entonces empezó a hacer una una investigación sobre la relación entre copyright en derecho de autor y patriarcado y justamente pensar la internet como una posibilidad de liberación de eso que era en el fondo está vinculado justamente esta idea antigua de autor de autor original además crea un video que acá vemos solamente no tengo mejores imágenes donde hace un fun footage utiliza imágenes de Andy Warhol no sé si recordarán pero Andy Warhol era muy escueto en sus entrevistas cuando estaba como yes o I don't know así como entonces ella hace un trabajo de video arte donde simula una conversación con Andy Warhol preguntándole que qué opina acerca de esta apropiación que ha hecho ella y él le le pregunta si está de acuerdo y le dice yes I don't know entonces es muy gracioso y su trabajo en el fondo irá justamente tematizando esa problemática que está asociada a ese medio aquí también es interesante como no solamente el feminismo más clásico se apropia justamente y aborda estas preguntas desde esta plataforma también es interesante lo que hará Julia Chang que es una artista taiwanesa también muy muy importante quien hace esta especie de página interactiva Brandon que era sobre el asesinato de una mujer trans y ella empieza a hacer también una especie de relevamiento de todo eso que estaba como en lo que hoy día llamaríamos como una deep web o sea todo eso que quedaba descartado la idea de residuo tecnológico ella incluso hablará como de un compost de la net de la de la de la internet o sea como como se puede crear un compost a partir de todo esto que es residual y con eso ella va creando esta inicialmente era una página web pero después ella lo amplía hace unas performances increíbles ahora está trabajando incluso ya la idea del compost la llevó incluso a trabajar desde desde lo orgánico entonces hace unas instalaciones hace unas son como obras que no terminan también como esta idea de la idea de obra procesual que era algo también muy particular del net art que ella extiende también al mundo análogo Julia Chang también hace una lo que se considera como la primera película sci-fi porno IQ que es súper interesante porque también plantea esa idea de la relación entre la pornografía la sexualidad pero ella no viste la pornografía como fue por mucho tiempo sancionada desde el feminismo más clásico sino que ver la pornografía como una posibilidad también de emancipación de hecho ella se vincula muy fuertemente en los años 2008 2010 con el movimiento post-porno en Barcelona hacen una serie de acciones vinculando la idea tecnológica también como algo que atraviesa todo esto voy a saltar un poquitito y así como les decía que esta esta pregunta por por el net art respecto a sus posibilidades emancipadoras no era tal porque finalmente había también un sesgo patriarcal misógino también vemos que hay un sesgo geopolítico porque si bien el net art se dio de manera sincrónica en muchos países de hecho en Europa fueron casi más bien en los países del este donde emergieron artistas que al día de hoy siguen vigentes en América Latina también había muchos Brian McKeon por ejemplo es un artista que en el año 94 ya empieza a trabajar con medios digitales y hacia el 96 empieza a trabajar ya con net art y él se da cuenta muy rápidamente que se trata de obras que no van a durar mucho en la web porque ya sabemos se desactualizan los sistemas alguien no puede pagar el dominio en fin pero a diferencia de los países del norte estas obras están destinadas a la desaparición o sea si pensamos en la precariedad de nuestras instituciones en América Latina para las obras convencionales o sea me acuerdo cuando hice un trabajo de video arte de un registro de un catastro sobre video arte enumático o sea las cosas estaban llenas de hongos o sea porque no había sistemas de protección para cintas de video imagínense ustedes cómo va a haber para obras basadas en una tecnología que muy rápidamente se hace obsoleta entonces él hace una especie de directorio de obras latinas en la que llama el Netart Latino Database en el que va alojando algunas de estas obras incluso en su laptop lamentablemente después el laptop también dejó de funcionar entonces hace una subasta de la que llamaba la máquina podrida o la desventada porque le faltaban incluso algunas teclas pero era interesante el gesto o sea finalmente su computadora fue comprada por el Museo El Meyac en Badajoz en España pero es el gesto de cómo finalmente hay también un condicionamiento geopolítico que sigue instalando como práctica artística ahora vemos los libros de Netart y la mayoría de los nombres son nombres de países del norte y aún cuando las cosas que se están haciendo en Latinoamérica eran súper interesantes o sea por ejemplo en Venezuela Yusef Meri su trabajo de Netart consistía en hackear básicamente los servidores de correo porque también hay una serie de preconceptos con internet nosotros nos entregamos súper confiados ponemos nuestras claves todo y sin embargo son bastante vulnerables todos los sistemas entonces lo que hace es hackear los servidores de correo e instalar en un museo en una institución la impresión de esos correos electrónicos lo que me parece así muy tremendo lo hizo varias veces y en distintas ocasiones incluso con los correos de Chávez en su momento o sea por eso hablo me refiero nuevamente a la idea de Mago de Oz que mostraba anteriormente o sea más que el artista utilizando la internet para llenar de lucecitas y colores es mostrando en el fondo la vulnerabilidad de los sistemas también y poniendo el acento en los problemas críticos que esto pueda tener acá está una de las posiciones que hace él de los emails hackeados de Hugo Chávez y así también por ejemplo el mismo Brian McKeown también otro de sus trabajos consistió en atesorar el residuo que circula en internet pensar la idea del remix como una forma también de darle sentido a toda esta cantidad de imágenes que circulan en internet o por ejemplo Cristiano Yersuna en 2003 también empieza a adelantarse casi a lo que sucedió en pandemia o sea él imagina cómo sería vivir solamente encerrado en su casa y conectado a internet y pensando también en todas las operaciones de vigilancia que implica la relación que nosotros tenemos con este medio o sea nosotros creemos que somos usuarios pero en el fondo nosotros estamos permanentemente siendo usados por los aparatos o sea están extrayendo data permanentemente de nosotros entonces él crea esta página web que daba cuenta del interior de su casa que iba apareciendo a la medida que él se movía dentro de su hogar porque había un detector un sensor de movimiento que iba tirando información con al principio era como muy bajo muy baja escala así como un pixel y un trabajo que me encanta de 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 la época del net art es el trabajo de Fabián Taranto que duró solo un día o sea no lo no lo busquen porque no lo van a encontrar como página escribí un paper justamente sobre este trabajo junto a una colega Vanina Hoffman porque era un trabajo que a mí me a mí me conmovió muchísimo él lo lanzó para el la conmemoración de los 30 años del golpe de estado en Argentina y lo que uno veía cuando entraba en la página era un un loop de las madres de la casa de mayo que ya la idea del loop era interesante porque era justamente lo que lo que ocurre en su vida física y uno veía una serie de puntitos de colores si uno pinchaba un puntito aparecía o el expediente de un detenido desaparecido detenida desaparecida o el el expediente de alguien que estaba involucrado en la desaparición un torturador un militar o un civil esto porque él se había conseguido una base de datos de más de 10.000 entradas en Argentina sabemos que fueron 30.000 los detenidos desaparecidos yo solamente tenía 10.000 y que alimentaban este sitio web pero lo lo más interesante de esto es que cuando tú pinchabas un puntito y te encontrabas con este alguno de estos expedientes no solamente lo veías tú sino que inmediatamente se generaba un correo electrónico que iba al ministerio de defensa al ministerio de justicia y al ministerio del interior de de Argentina que decía proyecto artístico en memoria de nuestros padres hermanos e hijos desaparecidos por el terrorismo de Estado en la Argentina entre 76 y 82 o sea como que estaba reclamando o sea se convirtió en una acción similar a una barricada porque además el año que presentó esto imagínense ustedes lo que había pasado con esos servidores se colapsaron entonces en vez de hacer una barricada lo que estaban haciendo es una barricada digital una barricada que permitía dar cuenta de un problema puntual que seguía estando vigente en la sociedad latinoamericana ahora pasaron un montón de cuestiones que a mí me parecen también bien interesantes al respecto que es que o sea no es solamente una base de datos sino que hay también una poética en la manera en que la interfaz fue trabajada ¿por qué lo digo? porque no hay un buscador entonces al no haber un buscador y tú tener que ir si por ejemplo tú quisieras buscar a alguien en particular tendrías que ir puntito por puntito en más de 10.000 puntitos o sea de alguna manera hace que el interactor porque ya no hablamos de espectador para este tipo de obras que el interactor experimente en su propio cuerpo lo que probablemente los las personas las deudas las deudas de los detenidos desaparecidos tienen día a día o sea esa frustración ese cansancio algo ahí o sea como que obligaba al interactor a la interactora de esta página a performativizar también la experiencia por eso digo que es muy interesante este trabajo a mí me conmovió mucho y además pasaron otras cosas después entrevistando a Fabián me contaba que que también pasó que su servidor empezó a colapsar entonces su servidor también se puso más lento y aquí me maravillaba porque bueno pensando desde esta lógica como de la agencia de lo no humano que son parte de los discursos de la filosofía contemporánea o sea que que no solamente existe una agencia humana de las cosas sino que también lo no orgánico incluso tiene una agencia en particular hacía que la máquina se pusiera lenta o sea como casi como que se replicaba la lentitud del sistema judicial y político con el sistema de las máquinas entonces había una relación ahí que me parecía muy muy interesante incluso dominosa ¿no? como que dejaba ese lugar como el misterio y bueno yo aquí les cuento de un proyecto que yo en el 2010 hice en Barcelona porque yo me daba cuenta en mis investigaciones sobre todo relacionadas a la curaduría que en un momento como que la mayoría de los programadores de internet o tecnólogos eran hombres seguía como que a pesar de todos estos discursos del civil-feminismo seguía siendo el hombre el que enchufaba las cosas y la mujer quizás ponía el contenido cuando se trataba de parejas artísticas entonces junto con Vanina Hoffman hicimos un proyecto de investigación sobre mujer arte y tecnología que esto estuvo financiado por como el equivalente al Fondart pero en Barcelona entrevistamos a muchas mujeres y también hombres para que nos hablaran del tema bueno era muy curioso porque esto fue el 2010 o sea no hace tanto y muchas no se hacían llamar feministas era muy curioso como que había una resistencia al feminismo si lo del feminismo ha sido ha sido una cuestión de hace pocos años es muy fuerte de hecho se lo he enrostrado a algunas de ellas que ahora son todas feministas ahora ahora está en onda ser feministas y bueno pero me llamó mucho la atención lo que me dijo Mia Maquela que es una artista con la que he trabajado también posteriormente Mia Maquela es una de las artistas que empezó más tempranamente trabajando con lo que se denomina live cinema o sea haciendo como cine pero en el fondo video en tiempo real programando y cuando yo le preguntaba que por qué pensaba que existía esa brecha entre la tecnología y las mujeres ella me dijo esto que es porque no creo que sea algo increíblemente bueno este tipo de vida estar atada a la silla y la mesa y moverte muy poco hasta que la tecnología no se convierta en algo más interesante para la expresión corporal puede ser no muy interesante sí entiendo el entusiasmo por la tecnología pero creo que las mujeres tienen una sabiduría que también nos va a salvar de cierto tipo de adicción adicciones peligrosas con la tecnología o sea ella me decía que ella nunca soñó que de adulta iba a estar encorvada trabajando hasta las 6 de la mañana con los ojos inyectados en sangre con el cuello torcido llena de contracturas o sea también pasa algo con la tecnología que tomó un solo camino que es el camino como de esta frialdad de la pantalla entonces esta respuesta me pareció súper interesante y de ahí también entender algunos proyectos que me parecían muy bonitos que de alguna manera podrían ser como un comentario a esta reflexión por ejemplo este trabajo de Cristina Lucas donde utiliza también con video este baile como del caño pero en esta estructura que remite a Mondrian o sea como a esta cuestión más racionalista fría ponemos el cuerpo o sea como que hay una tendencia ahí también de las mujeres a poner el cuerpo y ahí al respecto me interesan trabajos que se salen ya de la pantalla y que empiezan a pensar lo tecnológico desde otro lugar por ejemplo este trabajo de Sputnik un artista japonesa que desarrolló un dispositivo que ofrece que es también dentro de una clave paródica que ofrece la posibilidad de experimentar los síntomas de la menstruación a un hombre a un vivo hombre entonces se trata este corsé que genera unas descargas eléctricas que generan dolor y que además hacen que vaya goteando goteando sangre o sea son proyectos que pasan desde lo performático es paródico hay una cuestión de juego pero que en el fondo lo que están haciendo es un cuestionamiento cierto al carácter androcéntrico que tiene la sociedad y sobre todo dentro de la industria farmacológica científica tecnológica etcétera y aquí contarles de otro proyecto que a mí me gustó mucho porque también logra atraer volver al mundo físico que es el trabajo de bricolaje sexual que es un trabajo es un proyecto de talleres creado por Orit Kruglansky que es de Israel y Carla Peirano chilena quienes comenzaron este proyecto en el año 2005 y que comenzó como un taller de bricolaje tecnológico pero para hacer juguetes sexuales era súper interesante porque ellas mismas decían que de alguna manera seguían los postulados de Paulo Freire porque ellas no iban ahí como con el conocimiento enseñar cómo cómo hackear la batidora o el cepillo de dientes porque todas las mujeres algo saben también de tecnología de electrónica o de otras de otras tecnologías que siempre fueron miradas en menos tecnologías blandas que le llaman como bordar modelar tejer etcétera entonces el taller partía primero como una especie de puesta en común de cuáles eran los imaginarios del erotismo también para desmontarlos porque muchas veces los imaginarios del erotismo están mucho más vinculados a la industria porno que está pensada para un tipo de hombre porque no hablamos de todos los hombres está modelada para un tipo de consumidores masculinos que no es tampoco el común entonces empezaban a desmontar eso o sea no todas quieren o sueñan con el pene gigante o sea cosas como esa o entonces empezaban primero con esa puesta en común de los imaginarios para después empezar a crear cada una sus propios juguetes sexuales a medida así como pensando incluso con modelado poniéndole colores olores etcétera a partir del hackeo de lo que sería la batidora reutilización de piezas del computador o sea esta idea como de reciclaje pero que permitía ese empoderamiento de lo maquínico de la máquina este proyecto a mí me encantó y creo que de alguna manera muestra muy bien una línea también que empieza a tomar las prácticas artísticas que ya no 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 terminan necesariamente en una obra en una obra así como para verlo en un museo sino que más bien en un ejercicio práctico en una en abrirse a experiencias divergentes lo curioso es que también por supuesto muchos dijeron pero esto por qué va a ser arte bueno por qué no también uno podría decirlo de aquí más o menos también hay una línea que me parece súper interesante que es pensar esas fronteras donde lo artístico ya no es solamente lo que ocurre en un museo o una institución sino que lo que está ocurriendo en la vida cotidiana de las personas y ahí al respecto rescatar mostrar el trabajo de Gine Punk que es un proyecto que fue comenzado por Jelly Bean en España junto con Clau Kinky que ella es chilena quienes justamente planteaban esta idea de binarismo de género como algo que había que destramar o sea había que hackear el código binario que eso es lo que planteaban ellas y desde ahí también pensar en hackear las prácticas ginecológicas hackearlas apropiándose de ellas y lo que hicieron fue este laboratorio que busca la construcción de dispositivos tecnológicos que puedan facilitar el diagnóstico precoz de ciertas afecciones ginecológicas entonces por ejemplo hackean o sea utilizan el reciclaje de cámaras web para hacer distintos dispositivos para poder observar como estamos por dentro eso todo pensando no como algo que sustituye ir al médico sino que como una manera de tener cierta autonomía por lo menos hasta un punto tener una autonomía respecto a nuestro propio cuerpo y a mí me encanta como lo dicen aquí para construir y hackear nuestros propios cacharrucos de ultrasonido endoscopía o ecografías de manera low cost todo esto estrictamente en complementación a conocimientos naturales y sobre hierbas tradiciones orales pócimas sumergidas o sea está esta idea de estas maquinitas de hackear estas maquinitas y de permitir con eso adelantar un diagnóstico sobre alguna infección o algún otro tipo de problema uterino que se yo pero también recuperar las prácticas ancestrales de sanación que tenían nuestras abuelas o sea yo me acuerdo mi abuela era analfabeta crió a 10 hijos y no la llevó nunca al médico y no se le murió ninguno o sea había todo un conocimiento ahí que ha sido permanentemente devaluado entonces por eso me parece súper interesante esta reunión que empieza a ocurrir cada vez más entre una mirada sobre la tecnología sobre el cuerpo de una manera de una perspectiva emancipadora en Chile un proyecto que a mí me encanta y siempre lo cito también es el proyecto de Chimbalab que en los años 2008 2005 estaba todo el furor en Chile por por tener un Media Lab todos querían tener el Media Lab y se imaginaban así como las las lleno de Max así salas blancas y Constanza Piña con Claudia González vivían en el barrio de Independencia en una casona que se caía un poco a pedazo y y ese barrio en Santiago se le llamaba el barrio de la Chimba en la época de la colonia entonces oye pero si tú sabes de hacer programación yo sé un poco de tecnología este es abordado el vecino sabe electrónica hagamos el Chimbalab y armaron el proyecto el colectivo Chimbalab donde se trataba justamente de intercambio de conocimientos y uno de los primeras de las de las primeras como proyectos que realizan a partir de este laboratorio fue justo después del terremoto del 2010 cuando todos los sistemas fallaron o sea ya no funcionaba internet no funcionaban los celulares y lo único que funcionaba como medio de comunicación ¿se acuerdan? era la radio entonces ellas crean una radioemisora construyen una radioemisora que se alimenta de la energía de las papas pensando también en en un concepto que a mí me parece fundamental que es el concepto de de tener una conciencia situada ¿no? o sea sí creemos tecnología pero también tenemos que pensar desde dónde estamos hablando yo me acuerdo ahí de Gabriela Mistral en un texto antiquísimo de 1920 y algo refiriéndose al furor que despertó en los poetas latinoamericanos el movimiento futurista y todos los movimientos de vanguardia europeos entonces ella decía me acuerdo me hacen sonreír aquellos poetas que le cantan a la locomotora y al aeroplano mientras están escuchando la rumia búdica del del agua que corre al lado de ellos o sea como también hay que pensar desde dónde estamos hablando desde dónde estamos pensando la tecnología entonces este proyecto que a mí me pareció fantástico porque permitía primero rescatar o sea aludir a lo que estaba sucediendo en su entorno la vega que está cerca ahí donde estaba la casa de ellas pero también imaginar la práctica artística en su en su dimensión lo que significa eso creativa para poder imaginar futuros posibles para poder imaginar cómo la tecnología podría ir por otro carril cómo podría ser de otra manera y y bien creo que ya estoy justo justo en el tiempo ¿no? para ver si podemos abrir un poquito la conversación ya para la próxima sesión que tenemos tengo preparado algunos proyectos contemporáneos que se están ocurriendo en la red y ver de qué ocurriendo en la red